Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Hoy estrena en cines la nueva película de acción Top Gun Maverick. La secuela del clásico del 1986 se sitúa 36 años después de los eventos de la original y muestra al legendario piloto Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise como capitán y nuevo instructor de vuelo de la Academia de Pilotos de Combate en California. Hoy también estrena en cines la nueva cinta animada The Bob's Burger Movie. Basada en la serie de televisión, la película sigue a Bob y su familia mientras luchan por pagar su préstamo después de que abre un sumidero frente a su restaurante y afecta el negocio. Mientras tanto, en Cines Fine Arts estrena la comedia dramática musical franco-canadiense Aline. La película es una representación ficticia de la vida de Celine Dion, una cantante canadiense que alcanza el estrellato internacional. Ahora en streaming, este viernes llega a Disney Plus la nueva serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Situada 10 años después de los eventos de Episode III Revenge of the Sith, la miniserie sigue a Obi-Wan viviendo una vida solitaria en exilio mientras vigila al joven Luke Skywalker en Tatooine. Por otro lado, en Netflix, este viernes llega la cuarta y última temporada de la popular serie Stranger Things. Situada 6 meses después de los eventos de la tercera temporada, esta nueva temporada ve al grupo de amigos unir sus fuerzas para detener una nueva amenaza sobrenatural y poner fin a los horrores del Upside Down. Por último, este viernes en Prime Video estrena la nueva sátira de suspenso Emergency. La cinta sigue a 13 estudiantes universitarios listos para una noche legendaria de fiesta que deben analizar los pros y cons de llamar a la policía cuando se enfrentan a una situación inesperada. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cinexpress y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.